Buenas a todos y todas. Mira, este es el anillo que acabamos de diseñar con Tinkercad y ahí lo estamos laminando con Cura. Este es el diseño que hemos hecho, es este modelito de aquí. Está en mi perfil del maestro de Tecno en Tinkercad, ahí lo puedes ver. Y si usamos Cura 2.3, nada, es elegir la máquina y podemos elegir aquí el tipo de calidad, en calidad normal. Son 16 minutos y en este caso sería con soporte y con adherencia. Observa las capas. Llevaría unas capas inferiores para que se pegase bien y llevaría un soporte para que no se cayese esa parte de arriba porque como puedes ver en modo sólido la pone de color rojo. Aún así, si desmarcas el soporte, podrías probar a imprimirlo. Yo lo he probado y como puedes ver, hace un pequeño defectito aquí en la parte superior, pero ha salido y nos hemos evitado recortarlo. Y también incluso sin adherencia. Bueno, vamos allá. Hay que echar la laca, como siempre. Esto es Cura 2.3. Aquí es muy sencillo y no tiene mayor misterio. Es solo cambiar aquí la calidad y ya vienen los perfiles cargados. Si quieres hacerlo con Cura 15.4, este, que es una versión que funciona en máquinas no tan potentes, en ordenadores un poco más lentos, lo primero es configurar tu máquina y añadir una nueva máquina, que sea la Efectos 2 en nuestro caso, con los ajustes que necesitas. En este caso, yo he puesto estos, que son los de la Efectos 2. Ahí es lo que tendrías que poner. Una vez que tengas tu máquina configurada y el diámetro del filamento marcado, 1.75 en nuestro caso, es añadir el modelo. Mira, voy a cerrar este que ya no necesito. Ahora rastro el modelo. STL que me he descargado. Y aquí lo tengo. Y ahora los perfiles de impresión. Yo me los he descargado de la web de BQ de aquí. Perfiles de impresión. Aunque te lo pongo en la información de este vídeo. En concreto ya tengo preparado, por ejemplo, los perfiles de impresión para imprimir con Cura 15.4, 0.4, con PLA. Que es lo que estamos empezando a utilizar ahora, lo que veías en la imagen. Con lo cual es tan sencillo como descargar estos perfiles y arrastrarlos. Mira, si lo pruebo en baja calidad, 8 minutos, aquí es donde marcaría el soporte. Aquí es donde puedo ver las capas. Ahora mismo no tendría soporte. Le podría marcar soporte si quisiera. Y aquí marco el tipo de adhesión. Si quiero cambiar de calidad en Cura 15.4, porque este llevaría 82 capas, para hacer, observa, tiene un tamaño de, aquí lo puedes escalar, de 24 de alto. 24 milímetros de altura. Y habíamos visto que haría 82 capas. O sea que casi unas 3 capas por cada milímetro. Es muy poquito, pero va muy rápido con ese perfil, la verdad. Más rápido que con los de Cura 23. Y si quieres probar con media, calidad media, en lugar de 42 ya hace muchas más, 244 o 82. 244 o tres veces más y tardaría 25 minutos. Como ves, se cambian sobre la marcha los perfiles. Es solo arrastrar el fichero que quieres. Y con el de alta, para probarlo, en lugar de 25 minutos y 244 capas, ya es el doble y el doble de tiempo, 48 minutos. Y aquí recuerda, con Cura 15.4, aquí modificas un poco los soportes. Y si trabajas con los perfiles automáticos, va muy bien. Y aquí escalas. O rotas, si lo necesitas, para imprimirlo en otra posición. Nada, ya sabes, ahora rematas la jugada guardando tu fichero GCODE, que lo metes en la tarjeta SD y lo mandas a imprimir. ¿Ves? Y aquí está nuestra impresora, haciendo ese anillito. La BQF, estos dos, que queda muy bien. Muy sencillo y lo puedes hacer personalizado. Consultas mi otro tutorial y te digo cómo hacerlo. Y tengo muchos más en el canal. Muy bien, hasta la próxima.